Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos. Bajo la conducción de Alexander Nicoletti. ¡Bienvenidos! Y en este momento nos vamos a enlazar vía Zoom con Alexander Thornton, el deportista en la disciplina de básquet y además estudiante de la UPC. Vamos a hablar un poco de su deporte, del básquet, cómo ha venido también crecimiento de esta disciplina y también lo que está sucediendo con la FEDUC, quien es el ente que está organizando este campeonato que ya inició en este mes y que en las universidades aquí del país están en competencia hasta el momento. ¿Cómo estás Alexander? Es un gusto saludarte. Bienvenido a RCR Deportes. Hola, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. No, Alexander, gracias a ti por haber aceptado esta invitación aquí al programa y coméntanos, Alexander, en la primera consulta que te hago, ¿de cuándo tú comienzas a practicar básquet? ¿Qué fue lo que te motivó a realizar este deporte? Bueno, la verdad, todo empezó cuando estaba de viaje. Estaba en Estados Unidos con mis primos. Yo en ese momento practicaba fútbol, pero cambiamos de roles. Entonces, él empezó a jugar fútbol y yo bajé. Y desde ese momento empecé a practicarlo. Bien, y Alexander, ¿cómo has visto tú, por ejemplo, la universidad, la UPC, es una de las universidades que actualmente apoya bastante lo que es el deporte universitario? Hay varios compañeros estudios que están en distintas categorías o practican distintos deportes y se ve un buen, un gran apoyo de parte de la universidad hacia todos ustedes. Pero coméntanos cómo es el apoyo a, por ejemplo, de repente cuando hay algún trabajo o algún examen que entregar. ¿Cómo es ese método o cómo concuerdan ustedes para que se puedan hacer estas entregas? Y también que no pueda complicar sus estudios con los entrenamientos. Sí, por supuesto. La verdad es que la universidad nos apoya bastante, tanto en lo académico como en lo deportivo, respecto a los trabajos, exámenes, si es que por ahí se coincide o tenemos que decirle algo al profesor o al director del curso, que necesitamos un poco más de plazo para reprogramarlo, en otras palabras, hablemos con nuestra encargada en ese momento, Thelma, que nos ayuda a conversar con los profesores, a reprogramar los cursos para así nosotros no descuidarnos en el tema académico. Y eso es importante, Alexander, sabiendo que tienes a la universidad donde estudias, que también se preocupan por esto, y que se preocupan y le dan importancia y le dan el apoyo a ustedes que es totalmente necesario. ¿Y por qué no? Porque ya ustedes estando dentro de la universidad, de repente a la hora que ustedes van a salir o van a ingresar de la universidad, ya tengan un objetivo determinado, que de repente seguir con su carrera también deportiva, como a la par, la carrera profesional. Y eso es importante, ver esos dos puntos de vista para todos ustedes, que también van a mejorar muchísimo más adelante. Sí, eso sí. Ahora, Alexander, coméntanos un poco cómo has visto y cómo ves el nivel que se está dando en este torneo que está organizando FEDUC, ¿no? Porque este mes es un mes lleno, es un mes total de competencias entre universidades, pero coméntanos tú que estás viviendo el día a día, las competencias, ¿cómo has visto el nivel de las otras universidades con las que hasta el momento se han enfrentado? Bueno, la verdad es que todos los equipos tienen un alto rendimiento. La gran mayoría los conozco porque hemos jugado desde pequeños, tanto en la Liga de Lima o por clubes, etc. Y la verdad es que sé que todos tienen un alto rendimiento y siempre nos la ponen complicada. Sí, tienes toda la razón. En este torneo que está organizando FEDUC se ha visto bastante nivel de competencia, bastante competitividad de parte de todas las universidades. Pero exactamente, Alexander, ¿cuál ha sido hasta el momento el partido que más tú has visto que se le ha complicado, o sea, ha sido un poco más difícil sobrellevarlo y obviamente tener el resultado a favor de ustedes? Yo creo que hasta el momento la Universidad de Lima y la UPN han sido las que nos han causado más daño tanto de la zona de triple y como del interior. Ahora, Alexander, luego de ya estar participando de este torneo que organiza FEDUC, para ustedes, ¿qué es lo que tienen que seguir mejorando y de lo que ya han visto, de lo que está bien? ¿Qué es lo que se tiene que seguir quizás ajustando algunos puntos para que de repente en las otras fechas que quedan? Porque me parece que quedan alguna fecha más para llegar ya al hexagonal o están en el hexagonal ya? Ya estamos en el hexagonal. Aún nos falta la San Marcos que también está muy fuerte. Bien, y por ejemplo, ¿qué puntos a mejorar tienen ustedes? Porque siempre en todo campeonato hay fallas, hay errores y después de ello se sientan a observar con su entrenador, claro está, para ver qué es lo que se tiene que mejorar. Para ustedes, ¿qué es, en este caso para ti, qué es en particular lo que el equipo tiene que mejorar de aquí en adelante al hexagonal? Porque el hexagonal también es una fase más complicada y más difícil. Sí, eso sí. Los errores siempre van a estar, sea en los entrenamientos, en los partidos, es imposible hacer todo perfecto. Y creo yo que algo que siempre nos ha faltado mejorar ha sido la intensidad defensiva y la comunicación en la defensa. Creo yo que eso nos falta mejorar y que poco a poco lo estamos llevando a cabo. Claro, y eso es importante, ¿no? Con los entrenamientos, con la práctica y con justamente, ¿no? Este, esta prácticamente seguidilla de partidos que tienen, obviamente los hace mejorar muchísimo a ustedes e intentar en lo posible mejorar algunas cosas que se han ido cometiendo o algunos errores que se han ido cometiendo durante este proceso del torneo, ¿no? Ahora, Alexander, aparte de tú jugar con tu universidad, de la selección de la universidad de básquet, ¿has o juegas también en otros equipos o has jugado en otro equipo? ¿En tema de universidad? No, ya no dentro de la universidad, sino afuera. De repente algún club. Sí, yo actualmente juego en la categoría sub-19, 23 y superior de Club Red Atajima. Ahora, también, de hecho, que con el Club Regatas has podido estar en torneos, en competencias, claro que quizás el nivel es totalmente distinto, ¿no? Porque el nivel universitario es una cosa y el nivel ya quizás de liga, de competencia con algunos clubes es totalmente distinto, ¿no? Pero también coméntanos un poco esta actualidad, la tuya, ¿no? Que hoy actualmente estás en regatas, ¿cómo es? ¿Cuál es la actualidad del equipo, no? Y sobre todo, ¿cómo van también en el torneo en el que ustedes están participando? Bueno, respecto a la Liga de Lima, en sub-19, que actualmente es mi categoría, estamos súper bien, hemos perdido un partido, ha sido un partido fuerte contra Basket Center, no ha sido nuestro mejor día, pero les tengo que dar el crédito a ellos, se jugaron súper bien. Bueno, aún faltan varias semanas, meses, para que termine, recién estamos en la segunda vuelta del torneo. Y respecto a sub-23, estamos también en una buena posición, donde tenemos una chance de campeonarla. Ahora, Alexander, también quería preguntarte, ¿los entrenamientos son complicados, son difíciles? ¿Cuál es tu rutina que tienes diariamente, no? De repente lo practicas tres veces a la semana o la semana entera, la semana completa. Coméntanos un poco también eso, ¿no? Porque es importante saber, ya que tú estás estudiando, tienes al equipo de la UPC, a la selección de la UPC, estando en este torneo que está organizando FEDU, y además entrenas para regatas Lima, ¿no? Y sí, que tus tiempos de repente son muy justos, pero ¿cómo haces para poder organizarte bien, para poder organizarte y en lo posible cumplir con todo, ¿no? Con tus estudios y también con los entrenamientos. Bueno, en la universidad te entrenamos de lunes a jueves, de 8 a 11 de la mañana, y después tengo clases, hasta que se convierte de noche y tengo entrenamiento en las regatas, que es de 8 a 11 de la noche. Entonces, prácticamente todo tu día copado en estudiar y en entrenar. Sí, si no es por estudio, es por deporte, es una de las dos. Ahora, Alexander, hay muchos deportistas que en su momento señalan que sacrifican muchas cosas. Sacrifican cuando ya están practicando, están entrenando o están participando a nivel también profesional y también en el tema universitario. Sacrifican muchas cosas. Tú ves como un sacrificio lo que estás haciendo, lo que has logrado hasta el momento, porque claro, estudiar y entrenar te quita muchas cosas que quizás de repente tú quieras hacer de manera personal, ¿no? De repente reuniones con tus compañeros, irte quizás de viaje, ¿no? Pero, ¿ves como un sacrificio todo esto lo que está sucediendo contigo, con tus entrenamientos, o no lo ves tanto por ese lado? No, yo creo que cada deportista en algún cierto punto de tiempo siente que el sacrificio que estás haciendo se convierte más grande y hay momentos en el cual ni lo sientes. Y creo que yo el sacrificio que más se nota es el tiempo, que le dedicas más tiempo al deporte que, como tú me dices, ¿no? Que a estar con mis amigos, que quiero salir, que quiero estar en reuniones, pero siempre hay tiempo para todo. Entonces, si te logras organizar bien, tal vez un fin de semana, puedes salir todos a almorzar, entonces como que no dejas de lado nada. Entonces, creo yo que es por momentos el sacrificio, lo sientes peor que hay algunas veces. Ahora, Alexander, ¿cuál es el objetivo principal, el objetivo primordial que tú tienes hoy en día? Respecto deportivamente. Deportivamente, sí. La verdad, quiero impulsarme estando acá, aprovechando que estoy entrenando en ambos lados, tanto en la UPC como en las RATAS, para lograr jugar en el extranjero. O sea, en Liga Argentina, Liga Europea, o, bueno, algo más complicado, ¿no? Pero en Estados Unidos, ¿no? Claro, porque quizás la Liga aquí peruana, digamos, no es tan competitiva como las otras Ligas que han mencionado, ¿no? Porque vemos que la Liga es argentina, la Liga estadounidense, y hasta la Liga brasileña son Ligas de alto nivel, de alto nivel de competencia. Y claro, ¿no? Y está bueno este objetivo que tú tienes, Alexander, de poder inmigrar al extranjero, llegar a un club de estos países, y también para que también te vayas familiarizando con ellos, tengas arroz internacional, que eso es lo que también se quiere, ¿no? Que haya arroz internacional para todos ustedes, y de repente una vez que vayas y puedas en alguna oportunidad regresar, tengas esa base, ¿no? Esa base de formación afuera, ¿no? A nivel internacional, y si es que nuevamente puedes regresar acá al Perú, al país, tengas esa base y lo puedas compartir, y así poder crecer tú como profesional en lo que tú te estás dedicando, ¿no? Y eso es realmente importantísimo para ti. Sí, eso es sumamente importante. Cada día se aprende nuevas cosas. Claro que sí, claro que sí, está Alexander. Ahora, te quería hacer otra consulta, Alexander. ¿Tú el año pasado pudiste participar en esta universidad que se realizó, que también FEDU organizó? ¿En las nacionales? Sí. No, lamentablemente yo no pude jugar las nacionales, porque en ese momento yo pertenecía a otra universidad. Bien. Pertenecía a la universidad del Pacífico. Ah, ok. Entonces, si lograbas jugar por la Pacífico, tanto FEDU como los organizadores, es como que una ley, ¿no? Que si logras jugar nacionales por una universidad, en las siguientes nacionales no puedes jugar. Entonces, decidí reservarme, esperar hasta que vayan nuevamente las nacionales. Bien, Alexander, es importante todo lo que nos estás comentando, lo que nos has comentado. Y es bueno también saberlo, y nuevamente lo recalco, este apoyo que le da la UPC a todos ustedes, que se interese por el deporte universitario y que también vele por su crecimiento en el deporte, ¿no? Es importante eso, y esto habla muy bien también de la universidad como institución, porque está generando que más chicos, más jóvenes, quieran y que se quieran dedicar a practicar distintas disciplinas que tiene la UPC, ¿no? Fútbol, futsal, básquet, volei de mujeres, volei de varones. Entonces, es importante, ¿no? Es importante y está muy bien que la UPC se preocupe por eso, ¿no? Sí, eso es verdad. Tiene muchos deportes la universidad que, la verdad, a todos nos apoya como igual, y eso a nosotros se nos acomoda y nos ayuda bastante a crecer como persona, como deportista y como estudiante. Claro que sí, Alexander. Bien, Alexander, ya antes de ir finalizando esta conversación, esta entrevista, y nuevamente agradecerte por tu tiempo, no sé si tú le quieras mandar algún mensaje o decir algo a las personas que te están viendo en esta oportunidad. Bueno, si es que me da la oportunidad, sí. Sí, que el esfuerzo no es algo que de un día para otro se gana. Es ser perseverante y que tú mismo te la creas. Entonces, todo fue. Listo, Alexander. Ha sido de verdad un gusto tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Alexander, una última cosita. ¿Cuándo van a... o cuándo se van... ¿Cuándo va a ser la próxima fecha que se van a enfrentar y contra quién? Es el día de hoy día. Ah, hoy día. Sí, en la pre de Lima a las nueve de la noche, contra la Pacífico. Bien, Alexander, ojalá que todo les vaya bien el día de hoy. Y nada, tienen las puertas abiertas del programa para que tanto tú como tus demás compañeros puedan estar y también podamos de alguna u otra manera difundir lo que es el deporte universitario aquí en el país. Y éxitos para hoy día en la noche, Alexander, también. Muchas gracias. Listo, un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti por estar el día de hoy. Gracias a ustedes. Bien, amigos. Ha sido Alexander Thornton, deportista en la disciplina de básquet y estudiante de la UPC. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo. Tiempo de salud. ¿Cómo afecta?